El Secretario General de Comisiones Obreras, Unai Sordo, estará presente este viernes 31 de mayo en los Jameos del Agua, donde participará en la presentación del libro 1001, la lucha que alumbró la democracia, de Daniel Bernabéu. El líder sindical nacional, además, participaba esta mañana en el programa de Lancelot Radio Las Voces de la Mañana, en la que valoraba positivamente las últimas manifestaciones contra el modelo turístico, aunque matizaba que sería una estupidez que España renunciara a sus atractivos turísticos. Pero a mí me parece de mucho interés lo que hemos visto en estas movilizaciones que se han dado en Canarias, pero que se han dado en otros territorios también, y que empiezan a cuestionar el modelo de turismo insostenible. Hay que empezar por decir que el turismo es un sector productivo como otros, y que es un sector fundamental en muchos territorios de nuestro país. Ningún país con los atractivos turísticos que tiene España reduciría, perdón, renunciaría a ellos, sería estúpido, ¿no? Unai Sordo propone, entre otras cuestiones, la racionalización del volumen del turismo y una diversificación económica. Hay que hacer dos cosas, una, tratar de racionalizar el volumen del turismo, es decir, hay que hacerlo sostenible, sostenible con muchas cosas, sostenible con el entorno natural, que es uno de los grandes valores de nuestro país, sostenible con los precios, sostenible con la propia vida de las personas residentes, y luego hay que buscar cómo diversificamos de alguna manera nuestra economía, ¿no? Y ahora hay posibilidades, es decir, el cambio que se está produciendo, por ejemplo, en el modelo energético le otorga a nuestro país por primera vez la posibilidad de producir energía y electricidad de forma recurrente y de forma barata y de forma estable a largo plazo, y esto tendría que servir para atraer inversiones en actividades industriales y en actividades de otro tipo, y por tanto diversificar nuestro modelo económico, y luego hay que mejorar también las condiciones laborales de los sectores ya existentes, ¿no? No puede ser que sectores como el turismo o sectores como el agrario se hayan vinculado históricamente a los bajos salarios, a las condiciones de precariedad absoluta, es decir, para que las empresas del turismo se rentabilicen, no puede hacerse a costa de las espaldas de los trabajadores. Destacar que Unay Sordo es, junto a Pepe Álvarez de UGT, una de las principales voces actuales del sindicalismo español. Porque eso no es España.